¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Yo no comprendo en mi corazón ¿Por qué te has ilusionado? Te has engañado solo por amor De un malvado mujeriego traicionero Yo no comprendo en mi corazón ¿Por qué te has ilusionado? Te has engañado solo por amor De un malvado mujeriego traicionero ¡Traicionero! ¡Mujeriego! ¡Traicionero! ¡Eso eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los puros de mi corazón Me ilusionan por un amor De un malvado mujeriego traicionero Yo no comprendo en mi corazón ¿Por qué te has ilusionado? Te has engañado solo por amor De un malvado mujeriego traicionero ¡Lida Pacheco! ¡Y ninfa del Valle! ¡Auténticos electos de Huancayo! ¡Basta pues corazoncito ya no sufras más! Desde que no te merecen la vida Hay cariños, hay amores, hasta por demás Algún día tendremos verdadero ¡Basta pues corazoncito ya no sufras más! Desde que no te merecen la vida Hay cariños, hay amores, hasta por demás Algún día tendremos verdadero ¡Yohan Guavarí por Marco! ¡Para ti, Jean-Pierre Romero! ¡En las buenas y malas! ¡Siempre amigos! ¡Elías Pérez Guerra! ¡Mordaduría Susy! ¡Bailando, posando! ¡Santiago, contigo normaliz! ¡Toda la vida!